La banda mexicana Kinky recorrió las calles de Puerto Vallarta y no dudó en hacer algunas locuras y exhibir la belleza del puerto durante la grabación del video de Loco, tema que se desprende de su más reciente producción Nada Vale Más Que Tú, la cual se estrenó este 2017 luego de cinco años sin material inédito. Las calles empedradas de la ciudad, el malecón y el ya icónico restaurante La Leche fueron algunos de los escenarios elegidos por la agrupación originaria de Nuevo León. El video de Loco, producido por Mango Films y que contó con la participación de Gerardo Herrera como director de fotografía, planea estrenarse a principios de 2018. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada Notimex.